Salta Cáceres, mete paredes, sigue el mono, Achucarro, el mono, en contra, gol, esbutor y en contra, gol, de Chacarita, esbutor y en contra, una pared a la cual no llegaba paredes nunca, de Achucarro y paredes y el mono que no podía, esbutor y se la sirvió y lo comprometió a Lucchetti, Chacarita 1, el momento más esperado del partido, cuanto más lo precisaba el equipo cunebrero, le gana Atlético 1 a 0, lo hizo en contra, esbutor y, vuelva no vuelvas al trote, le dice, casi gol de González, el centro, el Pulga, gol, gol, de Atlético Tucumán, el Pulga Rodríguez y tanto que lo atacaron, tan mal que han marcado, vino el último centro de la primera parte y le clavó el empate el Pulga, 1 a 1 y se terminó el primer tiempo, es un gol que te mata este, lo hizo el mejor jugador de Atlético Tucumán, señores.